...correcta de los asesinatos de mujeres, ¿no? Normalmente no es fácil, repito, que se clasifiquen en feminicidios. Se clasifican como delitos, como homicidios dolosos, o en otra categoría, pero no como feminicidio, ¿no? Entonces, una de las tareas, por ejemplo, que podría tener esta es pedir cada una de las carpetas de investigación de cada asesinato de las mujeres, para que ahí, con la ayuda de los expertos, podamos realizar en la comisión cuáles fueron bien clasificados y cuáles no fueron correctamente clasificados, ¿no? Nuestra tarea es política, es legislativa, y es obviamente forzar a que existan mejores políticas públicas en favor de las mujeres, ¿no? Entonces, no lo vamos a hacer, no se van a poder llevar a cabo estas políticas públicas y nos quedamos en el limbo pensando que todo está bien, ¿no? Y que solamente son asesinatos porque las mujeres, que es lo que dicen, están activas en el crimen organizado, ¿no? Y que son derivados de eso, el tema de los crímenes violentos en contra de la mujer, ¿no? Es así como lo han justificado en los últimos años. Pero no hay una revisión exhausta de cada una de las carpetas de investigación, que este es uno de los temas que debería detener como tarea principal y primordial esta comisión. Es Juan.